Ya, entonces el día de hoy el tema que nos toca abordar es el de la anatomía renal. Entonces ya habíamos visto que la historia clínica era muy importante preguntar al paciente por qué molestias viene y examinar al paciente. Todo eso nos va a ayudar a poder enfocar el diagnóstico. Sin embargo hay que recordar algunas situaciones de la anatomía renal que nos van a poder de alguna forma enfocar al paciente. Ya, entonces recordar que los riñones no están en un espacio llamado retroperitoneal y miden aproximadamente 11 por 7 por 3 centímetros y pesan más o menos 150 gramos. Ya, ahí están los riñones justamente en esta zona que es la zona retroperitoneal. Ya, y encima va la glándula suprarrenal. Ya, entonces recordar el riñón no está en el retroperitoneo a ambos lados de la columna. El izquierdo está ligeramente más alto que el derecho, ¿no? Y se extiende hasta el nivel de T12 más o menos. O, y cuerpo vertebral L3. A ese nivel está, ¿no? La glándula suprarrenal está en la parte superior de cada riñón. Ambos están rodeados hacia adentro y hacia afuera por una grasa perirenal. Hay una fascia renal que se llama la fascia ejerota que también los envuelve y una grasa paramefrina. ¿Ya? ¿Qué forma tiene? Tiene una forma de frejol, ¿no? Que tiene un hilio en el lado medial, ¿no? Este es el hilio. Este es el hilio. ¿No? Y por este hilio ingresa la arteria renal por detrás de la vena renal y por detrás de la pelvis renal. Entonces, en ese hilio está, pues, la arteria, la vena y la pelvis renal también. ¿Ya? Si hacemos un corte de riñón, nosotros vamos a encontrar diferentes zonas, ¿no? Acá, la parte más externa es la corteza. Internamente tenemos a la médula, la papila renal, la pirámide renal, la columna renal. Esta de acá es la cápsula fibrosa, la que envuelve al riñoncito. Y luego va a haber, pues, otras estructuras más pequeñas que son el cáliz menor. El cáliz menor, se van a juntar varios cálices menores y van a formar el cáliz mayor, ¿sí? El cáliz mayor va a ir ¿a dónde? Va a ir hacia... A formar la pelvis renal, ¿sí? La pelvis renal. Cáliz menor, cáliz mayor, pelvis renal. ¿Ya? Y finalmente, de la pelvis renal va a salir el ureter, ¿no? El ureter, ¿no? Llevando toda la orina hacia la vejiga. Entonces, la estructura interna del riñón, el parénjima renal, está compuesto por una corteza superficial y una médula profunda, ¿sí? Va a haber unas pirámides que van a ser triangulares. Ya las pirámides son triangulares con la base dirigida hacia afuera, ahí está, la base hacia afuera y el vértice hacia adentro. La columna renal de Bertin son una invaginación de la corteza renal entre las pirámides medulares. Entonces, la punta de la pirámide se extiende hasta el sistema colector y se llama papila renal, ¿no? Entonces, la papila renal es esta. La papila renal. ¿Ya? La papila renal está rodeada por el cáliz menor que recoge la orina procedente de la papila de las pirámides renales. Dos o tres cálices menores se unen para formar el cáliz mayor. Los cálices principales, a su vez, se unen para formar la pelvis renal y posteriormente se origina el ureter, lo que habíamos dicho, ¿no? Acá tenemos otro corte donde podemos ver hacia afuera, más externo, la corteza y hacia adentro, pues, la médula, ¿no? La médula, la médula que va a estar formada por las pirámides renales, que van a dar origen a los cálices menores, cálices mayores, papila y ureter, ¿ya? Y ureter. Habíamos hablado de este hilo, ¿no? El hilo es la estructura que ingresa, formado por la vena renal, la arteria renal, ¿no? Y el ureter ahí. Entonces, dentro de este riñón, dentro, ya si hacemos un estudio ya más microscópico del riñón, vamos a encontrar que está formado por células, ¿no? Como todo nuestro organismo, ¿no? El riñón va a estar formado por unas células llamadas nefronas. La nefrona es la unidad anatómica y funcional de los riñones, ¿no? Acá se va a formar la orina. Más o menos cada riñón posee un millón doscientos mil nefronas, ¿ya? Y va a estar formado por el corpúsculo renal o de Malpigi, ¿ya? El corpúsculo renal o de Malpigi va a ser este de acá, ¿no? Que va a estar formado por la cápsula de Bowman y el glomérulo. Ahí está, cápsula de Bowman y el glomérulo. Ese es el corpúsculo renal o de Malpigi, ¿no? Y luego va a venir una serie de túbulos, ¿no? Primero el túbulo con torneo proximal, ahí está el nombre, ¿no? Después va a seguir, ¿no? Por otros túbulos que cambian ya de nombre. De acuerdo a la función también que desempeñan y que vamos a ver en la parte de fisiología. No tenemos el asa de Henle descendente, el asa de Henle ascendente. Luego va a venir el túbulo con torneo distal, el túbulo colector, ¿no? El túbulo colector finalmente, ¿sí? Bien, entonces todo esto va a constituir, pues, la anefrona, que va a tener la función de filtración glomerular, reabsorción y secreción tubular. Ya, entonces, a nivel proximal, lo que se va a dar es la filtración. No va a haber un ultrafiltrado. Y luego, a nivel de los túbulos, va a haber la reabsorción. Finalmente se va a dar la secreción tubular. Ya, entonces, casi todas las sustancias que ingresan a nuestro organismo van a pasar, pues, por este proceso de filtración glomerular, reabsorción y secreción tubular también. Bien, ya, entonces, la anefrona está formada por vasos capilares, ¿no? Llamados glomérulos. Eso ya hemos dicho que estaba en la parte proxima de acá, ¿no? Glomérulo. ¿Qué hace el glomérulo? Filtra cantidades de líquido desde la sangre y luego va a un túbulo largo, ¿no? En que el líquido filtrado se convierte en orina en todo el trayecto hacia la pelvis. Acá también tenemos una división, miren, la corteza y la médula. ¿Ya? Entonces, esta nefrona, la parte proximal de la nefrona, es un agrupamiento de vasos capilares. Ya, que se llama glomérulo. Ahí se va a dar la filtración glomerular. Y ese glomérulo va a tener, pues, capas que va a producir, pues, un ultrafiltrado, ¿no? Selectivo. Va a haber podocitos, endotelio, una serie de tejidos que van a filtrar, pues, el líquido que llega hasta acá. ¿Ya? Entonces, los capilares glomerulares tienen una presión hidrostática elevada, 60 milímetros de mercurio, ¿no? Todo eso hace que se produzca, pues, un filtrado hacia los túbulos, ¿no? Todo el glomérulo está cubierto por la denominada cápsula de Bowman. ¿Sí? Esos vasos que forman el glomérulo está cubierto por la cápsula de Bowman, ¿no? Y después al túbulo proximal. El líquido filtrado desde los capilares glomerulares circula hacia la cápsula de Bowman y después al túbulo proximal. ¿Ya? Ahí está la luz de los capilares. El líquido se va a filtrar a ese nivel hacia la cápsula de Bowman y finalmente hacia el túbulo proximal. Como habíamos visto acá, estos se encuentran en la corteza del riñoncito. Desde el túbulo proximal el líquido filtrado discurre hacia el asa de Henle. ¿No? Aquí está el túbulo proximal y todo lo que sea filtrado va a ir hacia el asa de Henle. ¿Ya? Y esa asa de Henle va a tener una rama descendente y una ascendente. Y todo esto ya se va a encontrar dentro de la médula. En la zona final de la rama ascendente, o sea, por acá, ¿no? Del asa de Henle se localiza una placa de células epiteliales especializadas que se llama la mácula densa. ¿Cómo? Mácula densa. ¿Ya? Eso va a ser dentro de la médula. A continuación del asa de Henle, el líquido llega al túbulo distal que se localiza en la corteza renal. Como podemos ver, acá está el túbulo distal que ya va a estar en la corteza renal. ¿No? Entonces, no se olviden de esto. En la parte final del asa de Henle va a haber una estructura llamada mácula densa. Ya son células especializadas que van a sensar. ¿Qué más? Al túbulo distal le siguen el túbulo colector cortical. Hay de 8 a 10 conductos colectores corticales que se unen para formar un solo conducto colector mayor que discurre hacia el interior de la médula y se convierte en el conducto colector medular. Los conductos colectores se van uniendo y formando progresivamente conductos cada vez mayores que vacían su contenido hacia la pelvis renal. Ya es lo que habíamos visto en el primer gráfico. Todo va a ser una red de túbulos que finalmente van a llegar a un túbulo colector cortical. Se van a unir, se van a unir, se van a unir y van a formar finalmente la pelvis nos rende. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Entonces, continuamos. Continuamos. La estructura microscópica renal. Entonces, vamos a seguir entrando dentro de este riñón. Entonces, vamos a tener que va a haber nefronas corticales que van a ser el 85%. ¿No? Van a estar en la corteza del riñón. Y principalmente eliminan las sustancias de desecho y reabsorben nutrientes. Ya, ahí están las nefronas corticales. Como su nombre lo indica, van a estar ubicadas más hacia la corteza. Lo que hacen es eliminar sustancias de desecho y reabsorben nutrientes. Sin embargo, va a haber otras también. En menos cantidad, 15%, las nefronas yuxtaglomerulares yuxtaglomerulares tienen asas descendentes de genle más largas. ¿Sí? Miren. Eso hace genles más más larga. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienen que entrar pues hasta la profundidad de la médula renal. ¿Y qué es lo que hacen estas yuxtaglomerulares? Concentran la orina. Concentran la orina. ¿Ya? Hablábamos, habíamos hablado del corpúsculo de Malpighi. Está compuesto por la cápsula de Bowman y el glomérulo. Cápsula de Bowman y el glomérulo. ¿Sí? Ese es el corpúsculo de Malpighi. Y entonces, la cápsula de Bowman como vemos acá va a tener una capa parietal y una capa visceral. ¿Ya? ¿A quién van a van a cubrir? Al glomérulo. El glomérulo va a estar formado por un penacho de ocho lóbulos capilares denominados red capilar. Red capilar. Eso también ya lo habíamos visto que el corpúsculo de Malpighi está formado por una red de capilares rodeados por la cápsula de Bowman, ¿no? Que a la vez va a tener una capa parietal y una capa visceral. Ya acá podemos ver cómo está entrando también la arteriola, cómo está entrando la arteriola aferente. La arteriola aferente ¿a dónde? Al glomérulo. Pues la arteriola también es una arteria, ¿no? Son vasos sanguíneos, ¿no? Que están entrando hacia esta estructura, ¿no? Y que son también vasos sanguíneos, ¿no? Que forman el glomérulo. Y va a salir otro vaso sanguíneo que es la arteriola eferente, eferente. El aparato yuxtaglomerular. El aparato yuxtaglomerular va a ser una estructura íntimamente unida al corpúsculo renal. ¿Sí? ¿Cuál es el corpúsculo renal? Es el... Entonces va a ser una estructura que se va a unir al corpúsculo renal. Desempeña un papel importante en el control del equilibrio iónico. ¿No? Y va a ser muy sensible a la presión arterial y a la tasa de filtración glomerular de los riñones. Va a estar formado por células yuxtaglomerulares que contienen renina, la mácula densa y las células mesangiales extraglomerular. ¿Ya? Entonces no se olviden del aparato yuxtaglomerular. Yuxta que está ahí, pues, ¿no? Cerca del glomérulo. ¿No? Va a contener células yuxtaglomerulares que tienen renina. Que tienen renina. ¿Ya? Va a estar también acá adentro la mácula densa y las células mesangiales extraglomerulares. ¿Ya? Ahí están, miren. Ahí está el glomérulo, acá. Aquí están las células mesangiales extraglomerulares. ¿No? Células mesangiales extraglomerulares. Van a estar también acá la mácula densa y las células yuxtaglomerulares. Todo eso va a formar el aparato yuxtaglomerular que va a tener un papel importante en el equilibrio iónico. Y va a regular la presión arterial y la tasa de filtración glomerular. ¿Ya? Sigamos. Ya para ir de forma más externa, habiendo conocido ya la parte interna del riñoncito, hemos visto que este riñón, pues, luego de que forma orina, ¿no? Va a desembocar en una estructura llamada uretera. ¿No? Entonces, la pelvis se estrecha y pasa inferiormente a través del hilo renal. ¿Ya? Y se continúa con el ureter en la unión uretero-pélvica. Por debajo de esta unión, los ureteres descienden retroperitonealmente sobre la parte media del psoas en una zona llamada estrecho pélvico. Cruzan sobre el final de la arteria ilíaca común, entran a la cavidad pélvica y continúan su camino hacia la vejiga urinaria. ¿Ya? Este uretero en su camino va a tener tres puntos de estrechamiento. ¿Cuántos? Tres. ¿No? En la unión uretero-pélvica por debajo de su unión, el punto donde cruzan la arteria ilíaca común y cuando entran a la pared de la vejiga. ¿Ya? ¿Ya? Entonces son tres estrechamientos. Recordar esos estrechamientos. en relación a la vascularización renal, la arteria renal entra al riñón a través del hilio. Eso ya lo habíamos visto, ¿no? Y luego se va a ramificar hasta formar las arterias interlobulares. ¿Sí? Entonces la arteria renal entra por el hilio y forma las arterias interlobulares. ¿Ya? Las arterias arciformes y las arterias interlobulillares. ¿Ya? Y las arteriolas aferentes, ¿no? Que terminan en los capilares glomerulares donde se produce la filtración de grandes cantidades de líquido y soluto para comenzar la formación de orina. Los extremos distales de los capilares glomerulares coalecen para formar la arteriola eferente que llega a la segunda red capilar formando los capilares peritubulares. Peritubulares. ¿No? Que rodean los túbulos renales. Entonces vemos como las arterias ingresan como una arteria aferente inclusive y luego van a formar la arteria eferente. sin embargo hay otras también, ¿no? Las interlobulares arciformes interlobuliares. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto podemos determinar pues que hay dos lechos capilares, ¿no? Ya, los capilares glomerulares y los capilares peritubulares. son dos tipos de circulación por así decirlo, ¿no? Son dos lechos capilares, ¿no? Una parte que se va al glomerulo y otra parte que se va hacia alrededor de los túbulos. ¿Ya? Estas arteriolas participan en la regulación de la presión hidrostática en los dos grupos de capilares ajustando la resistencia de las arteriolas aferentes y eferentes. Los capilares peritubulares continúan hacia los vasos del sistema venoso que discurren paralelos a los vasos arteriolares abandonando la sangre y el riñón junto con la arteria renal y el uret. ¿Ya? En relación a las venas van a seguir un trayecto opuesto a las arterias. Los plexos capilares subcapsulares drenan hacia el plexo de las venas estrelladas y van a desembocar en las venas interlobulillares. ¿Ya? O sea, más o menos lo que va a suceder es lo contrario a esto. Lo contrario a esto. Y finalmente van a dar la vena renal. ¿Ya? La vena renal. En relación a la inervación. La inervación renal está exclusivamente dada por fibras simpáticas posganglionares. ¿No? Cuando nosotros leemos la parte de de sistema nervioso, cuando han visto la parte de neurología, ¿no? Van a recordar que todos los órganos que nosotros tenemos van a estar pues inervados por un sistema nervioso autónomo, ¿no? En el caso del riñón va a tener fibras simpáticas posganglionares. ¿Ya? Las fibras referentes proceden de los ganglios simpáticos pre- y para-vertebrales. ¿Ya? Y van a llegar hasta los segmentos tubulares proximales y las células granulosas yustaglomerulares. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer esta inervación renal? Va a estimular la liberación de renina y reabsorción tubular proximal de sodio, con lo cual se afecta la resistencia vascular renal y sistémica. Asimismo, esta parte renal de este riñoncito va a tener vasos linfáticos, ¿no? Va a tener vasos linfáticos renales que se inician con terminales ciegas en la corteza en la vecindad de las arteriolas aferentes y pueden atravesar la cápsula o continuar paralelos al sistema de drenaje venoso hasta alcanzar el hilo. ¿Qué cosa va a hacer esto? Va a drenar por la lina aproximadamente 0.5 mililitros por minuto y la función principal es drenar las proteínas absorbidas a nivel tubo. ¿Ya? Entonces, más o menos esa es la parte de anatomía del sistema renal. Recordar el riñón, su estructura interna, la corteza, la médula, la nefrona, los túbulos. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí?